Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los beneficios que nos da a nuestro cuerpo el consumir aguacate. Ya que el aguacate es un cosmético natural. Y porque los beneficios del aguacate no se limitan solo a la salud interna de tu organismo. Sino que también puede ayudarte a lucir perfectamente por fuera. Por su capacidad de hidratación, nutrición y estimulación en formación de colágeno. Tiene magníficas propiedades para el cuidado de tu piel. Tanto el aguacate como el aceite esencial que se extrae a partir de esta fruta. Tiene un alto contenido en ácidos grasos que son excelentes para sanar pieles secas, ajadas o envejecidas. Además de ser una opción natural y mucho más económica que los caros productos cosméticos. El aguacate te proporciona unos beneficios que se observan de inmediato y permanecen con mayor tiempo en tu piel. Recuerde que tu salud es lo primero. Porque si usted no lo cuida, nadie lo hará por usted. Pero lo más importante es que usted conozca cuáles son las propiedades y los beneficios que podemos obtener acerca de las frutas, verduras y todo lo que consumimos a diario. Por ello le invitamos a que usted sea parte de esta gran familia de esta página, salud para la gente de mi tierra. Ya que todos juntos aprenderemos a vivir mejor y tener una vida saludable. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.